Les tiro un cuarto tip respecto a las ratas. A pesar de que muchos las asocian con algo sucio o con la basura, las ratas pasan gran parte del día acicalándose y son animales super limpios. Por eso no es necesario bañarlas con frecuencia, sino simplemente hacerlo en momentos determinados, cuando se las note que están muy sucias. Lo que sí es sumamente importante es retirar los restos de comida de forma diaria del recinto y hacer cambios completos.